Angélica Rivera, esposa del expresidente de México Enrique Peña Nieto, hablaría a Netflix de su vida como primera dama de México y su experiencia en Los Pinos, para llevarla a una serie de televisión. En distintos portales de noticias se informa que Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, intentó vender su biografía para empresas editoriales o para Netflix. Angélica habría platicado con el escritor y productor Manolo Caro, director de La Casa de las Flores, para dirigir su bioserie. En declaraciones al programa de televisión, Ventaneando, Rivera declaró que recibió propuestas para volver a la actuación, pero no sería de manera inmediata, sino cuando, algo le guste. Destilando Amor Telenovela en la que tuvo su última participación se retransmite por el canal de televisión restringida Telenovelas, de Televisa, desde el pasado 3 de diciembre. Recientemente se informó también que uno de los primeros proyectos de la actriz, arrancando 2019, será la publicación de un libro, el cual ya tiene terminado y listo para dar a conocer, y en el que habla de su desempeño como primera dama de México. En esta nota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!